¡Torra patracidad para Juan Arias Chiribéni! Y la ganilla J.M.G. de Juan Miguel González. ¡Plantado en la puerta! ¡Toro sin poder salire! ¡Torra! ¡Torra! ¡Rojo! 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 ¡El de la Marelaza! ¡Manchacán! ¡Este es el Peratriz! ¡El de Encantán, Estado Marina! ¡Alias Partón! ¡Y el teatro se me cayó para uno! ¡Verdos! 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 ¡Torra solo! ¡Verdos! 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 ¡Verdos, Estores! ¡Verdos! ¡Verdos! Otro que anda ahí ¡Verdos! 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 Para Punta Cana Se fue esa ave, vale Toro que troche Que se viene pegado a la taranquera Buscando el filo lomo ¡A ti! Amarillo y rojo Primero llamado atrás Toro que troche ¡Ellos partidos! ¡Y el taro! Amarillo, así es Amarillo con el toro Rojo estaba en el suero El otro pasó la mano, lo agarró Y amarillo sí tomó la coma directo del caballo Menos de uno le queda al toro Ibrahim Colmerárez en la cucarachera ¡Otro buen toro! De la ganadería de Juan Miguel González Menos de 30 Sigue el de la cucarachera ¡Armarillo! Toro que se levanta Ibrahim Colmerárez Toro que trocha ¡El Corral de la Manguesa le enrolló! ¡El Corral de la Manguesa le apartó por fuera! ¡Fuera! Y el toro se cayó para una Pero lo agarró el recreo ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido!